soy chanta hola babies bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal con sostén hay ahora que ver necesito que revuelvas el pollo ya chiquillos, hoy les traigo un vídeo bacán bacán me han mandado una mega super duper cajita de importadora.meraki-mayorista tienen un gran nombre así que vamos a ver las cositas que nos mandaron y nada, pues yo estoy así porque igual las vi el otro día pero dije no, tengo que hacer un vídeo con esto porque es tremenda caja y lo más probable es que ellos hagan un concurso chiquillos así que nada pues chiquillos empecemos el vídeo lo primero que veo es la cajita son unas brochas, ustedes saben chiquillos que las brochas nunca, jamás en la vida van a ser suficientes entonces a ver, veámoslas juntos yo no sé, veámoslas vamos a lavar wow se ven como super bacán wow, se ven super bacán y la verdad como les digo las brochas nunca, nunca son innecesarias siempre necesitamos más brochas aunque debería empezar a lavar mi brocha pero aquí tengo una nueva para poder lavarlas y ocupar estas por otro lado vemos un perfume que se llama Fabulous este sí es femme, no fame y se ve más o menos así la botella es preciosa huele bastante bien y es un Eau de Perfum son 100ml y la verdad que rico porque los perfumes nunca no vienen de más tampoco como siempre tiene que tener como perfumes para diferentes ocasiones me cansáis entonces nada por aquí tenemos dos Face and Body Scrub Removing Purity and Prevents Acné este que es de limón y este antioxidant y antiagent este que es de frutilla tenemos de frutilla y de limón con miel que rico ¿habrámoslo para olerlo? sí wow que delicioso me dan ganas como de comerlo y este vamos a ver a que huele oh que rico va a ver que estarlos probando oiga chiquillos déjenme en los comentarios si les gustaría que probáramos cositas que vienen acá y hacemos otro video que divertido y sano para la familia por aquí tenemos Patika Natural Drandruff Guard Stealing Hair Cream o sea que es una crema para el pelo esto me viene bien porque mi pelo está entrando en una fase de triste ¿está ahí? ay miren wow oh que rico es de árbol de nuez y limón huele pero sí que bien cheeky baby yo creo que esto también lo voy a estar ocupando todas estas cosas las venden ahí en importadora.merakip por aquí me mandaron algunos labiales 5 son colores bastante parecidos pero vamos a verlo la verdad es que están bien bonitos es como la la gama de rojos y burdeos no sé si se puede ver bien pero hay más claro más oscuro y son todos mate también podríamos estarlo probando no les voy a hacer swatch ahora porque si no el video va a quedar ¿te gusta pedir? son todos mate y se van ocurriendo no les voy a hacer swatch ahora porque en verdad son muchas cosas y no quiero que el video quede como de 50 años pero muy lindo la verdad nada que decir por aquí tenemos otros dos perfumitos que este se llama mustang red for home 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 pero de hombre h-o-m-m no h-o-m-m home este es para home y este es para fam este sí es fam ¿no cierto? amor este sí es fam no es fam no es fam es feme 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 porque es en francés no es en francés fem ah porque se enojaba y esta botella yo debo decir que queda como un poco gris si cachai miren que bonita la botella es igual a mi perfume amor amor pero este se llama red rose ¿está bonito? la verdad es que sí vienen 100 ml también esta es una buena alternativa ya que bueno ustedes van a decir oye Emma que onda pero ya se viene navidad chiquillo en dos meses y medio más más o menos y si no tenía quien regalarle cositas pucha o sea de más que tenía quien regalarle cosas pero si no sabéis que regalar te aconsejo que vayáis a mirar miren esta botella igual se ve como muy enfancia yo creo que que hay bacanas y brindando un perfume amor puede revolver el pollo está como haciendo así y por aquí tenemos esto que es maravilloso la verdad no sé si es para la boca nude o para los ojos pero la verdad es que lo encontré precioso porque uno de repente quiere ver quiere brillar cachai entonces miren estos son son muy bonitos la verdad yo lo realizo el swatch y quedé muy feliz porque es seca no es como que vaya a quedar así babosita me gustó mucho este color azul o sea celeste la verdad me gustaron mucho así que también díganme si quieren que los pruebes si quieren que pruebe y le haga swatch a las cosas que sí ojo y ustedes me dicen que onda ya que tenemos una cantidad más o menos de jabones así que me encantan los jabones son demasiado deliciosos y vamos a ir uno por uno viendo y desglosando de que son este es de miel y debo decir que lo abrí de pura curiosidad de pura curiosidad en realidad porque miren esta caja o sea que pedo con lo hermoso de la caja pero miren esto miren el jabón espero que la cámara pueda captar pero brilla el jabón brilla no sé si irá a captarlo pero huele bien pinche bien huele muy muy bien las instrucciones de uso están en pakistaní o sea no sé si es pakistaní chiquillos de pakistan si ustedes me ven no se enojen conmigo dice un clásico rico hay que probarlo por aquí tenemos también from morroco organ oil whitening and no breathing soap professional skin care a ver vamos a abrirlo abramos loco que lo hace el agua al pescado ay se ve ay que rico se ve como estos jabones rigolinos miren este lo brilla pero este es dice que es jabón natural pero se ve como jabón natural debo decir porque yo lo conozco la verdad que tengo ganas de usar estas cositas dice que es 99% de aceite de argan y el aceite de argan por lo que yo he sabido es un edad que bueno así que vamos a guardar esto para ocuparlo en alguna otra ocasión por aquí tenemos un dark spot remover whitening soap este es jabón aclarante no se si se puede ver ahí que te aclara como la axilita que echa en la rodilla negra la entrepierna y tu vida en general porque tu vida es negra pero con este jabón hiper mega blanco lo vas a solucionar todo la verdad lo quiero probar porque mis axilas están un poco tristes no lo voy a negar tal vez mis rodillas no son más negras amor tengo las rodillas negras no no tengo las rodillas negras tal vez en el codo amor tengo el codo negro no sé lo vamos a probar tal vez tengamos algún resultado maravilloso por aquí tenemos goji o goji berry beauty soap este es un jabón de goji y miren no se si se puede ver pero dice soap que es jabón huele bastante bien también que rico la verdad me emocionan los jabones como que los jabones son vida vida, amor y paz y tiene ácido hialurónico retinol no tiene fragancia tampoco es como natural se supone no tiene ritalin como tiene ritalin retinol retinol no ya entonces un jabón sin ritalin ah por aquí tenemos otro de miel que es jabón de miel así tal cual duele a miel la verdad es que se ve bastante bien un jabón amarillo dice jabón porque los jabones le ponen jabón como si yo no supiera que esto es un jabón a lo mejor hay gente que no sabe y se los come ah se cachan huele bastante bien la verdad y por aquí tenemos otro más que este es un jabón de 100% colágeno tiene una gama una gama maravillosa de jabones estos gallos white perfect whitening soap también es un jabón aclarante o no miren ustedes vamos a quedar como papel acá y este es de babita de caracol que es antiaclé aclarante te deja la carita brillante nada también es un jabón blanco que dice jabón nada más estos no tienen olor pero bacán igual que no tenga olor porque no sé la vida es una sola por aquí tenemos de snail cream se supone que es una crema de babita de caracol vamos a olor a sal como Dios manda si algún día lo puedo abrir sería un sueño ay no lo puedo abrir que peor bueno debe ser una buena crema dice que es también whitening son todas las cremas aclarantes amor vamos a convertir en gasparín pero esta no dice si es para la carita o las manitos porque está en idiomas que no comprendo lo único que sé es que vence en 5 años más así que la podemos guardar por la vida de snail cream creo que es de snail cream pero es que no dice para qué parte del cuerpo es solo dice eso bueno no sé para qué parte del cuerpo es pero habría que probarlo y nada todo super cool por aquí tenemos una caja de mascarillas por spa de bambú de carbón activado que es una mascarilla de bubbles o sea de burbujita y de bambú y aquí vienen como varias o sea es un pack en realidad vienen como 6 o 7 que deberíamos estarla probando son estas que te hacen burbujita en la cara y bueno que son bien recolinas así que nada acuérdense dejarme en los comentarios si quieren que pruebe estas cosas porque no lo es adilino chiquillo no 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 ya a ver por aquí tenemos un stealing foam que es para la barba del cebitax amor mira ven 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 tú lo bates lo probó es para asfixitar tanto no va a hacer esto pero si te arreglar estas partes ah si pues estas partes de acá para perfilar van a ganar huele de cosas no le decís que ni es feo eh pues lo pago no vamos que este cuesta bien va a cocinado ah bueno cebitaxa está muy feliz con su cosa para la barba natural original de bird birdmaster professional care medium haul for easy stealing que pensais tu yo lo voy a probar lo vas a probar en un video conmigo y te puedo afeitar la cabeza ya ah se cachan por aquí ah tenemos dos packs de cositas maybelline y mac eh two in one powdery cake liquid foundation miren tenemos una foundation ah estaría bueno probarlo ah porque yo nunca lo había visto en este en este formato que se puede decir estaría bueno probarlo recuerden dejarme en los comentarios por aquí tenemos una pasta de diente de carbón activado con coco es 100% vegana bacán estaría bueno probarlo miren que lindo vamos a ver a que huele ah viene sellado no se si abrirla porque me da miedo que se eche a perder no pero vamos a abrir es negra uy huele a mentita con coco es negra bueno si es de coco o sea si es de carbón activado yo gasto que tenía que ser como un poco negra pero la podríamos estar probando también que cool nada pues este es dice toothpaste ah si se imaginan y era un peel off para la cara y me echaban los dientes ah por aquí tenemos un black head recover esto es para quitarte como los puntos negros y todas esas cosas hace mucho tiempo que no ocupo de estos estaría bueno ocupar uno de estos para sacar mis shimpo de la cara y lo que si tengo que hacer antes es abrir mis poros o hacerlo después que salga de la ducha porque siempre tengo esa mala costumbre de hacerlo así nomás y no me sale nada y después me quejo for life ay no me sacan los puntos negros y después me das cuenta que yo soy la culpable por aquí tenemos tres tipos de crema en el mismo formato pero para diferentes cosas what the fuck ¿cuántas cremas pueden existir? yo soy una persona bastante simple como que sé que existen las cremas o sea sé que existen las cremas para los pies para la cara y las manos y el cuerpo en general pero así como para el talón de pies debería probarlo porque tengo los pies bien mugrosos o sea no mugrosos de sucio sino que es feo no como sequito entonces esta es una crema de banana cachai que es para dejar tus pies como pies de bebé les gustaría que la probáramos estaría bueno entonces no sé ¿qué pasó? ah ustedes no se impresionan después de ver mis pies que están un poco sequitos y tristes ah entonces no sé po les gustaría que la probáramos vamos a abrirla me da curiosidad saber cómo es por dentro oh es que rico el empaque es muy rico es como suave el packaging ah dice que hace efecto en 5 días oye me gustó mucho es muy rico tocarlo es bonito es bonito la verdad es que sí y nada quiero probarlo para que mis pies sean lindos para el verano que no salgamos quién sabe cuando volveremos a salir del lugar por aquí tengo también crema para pies también es aclarante de leche es esta que tiene colágeno, leche y aclarante para los pies ¿ok? estaría bueno hacer un probando cosas para los pies y esta es para las axilas para aclarar tus axilitas ese no sé qué tal underarm cream crema para las axilas igual no sé no sé qué piensan ustedes pero echarse crema debajo de la axila y uno transpira y se transforma como algo asquerosito no sé nunca me he echado crema en la axila mejor por eso están tan triste y negra ah ya chiquillo si hay algo que me mandaron en grandes cantidades fue aceites tengo muchos aceites aquí ¿por qué? porque la vida es una sola ya tenemos por aquí aceite de huevo 97 por 95% o sea ¿qué? ¿qué decir 95? ¿qué le pasaba? ahí tenemos este que es un serum con colágeno vitamina E de huevo vamos a olerlo no huele a huevo eso es bueno porque me fastidia el olor a huevo un serum común y corriente yo creo que todos van a ser serum ¿ah? porque tenemos un serum de vitamina C ah eso debe ser bien rico viene en este formato vamos a olerlo huele como a acítrico no sé si será porque es de vitamina C quien sabe nunca lo vamos a saber les voy a ir los voy a ir probando y les voy a ir contando cuál me gusta más este es un aceite canábico que también es un serum la verdad me gusta bastante la presentación no sé si se puede ver bien vamos a olerlo ay yo olía a marihuana y me drogaba tiene un olor particular pero no es a marihuana por aquí tenemos un base lisante smoothing ¿qué? ah no pero esto debe ser como un ¿cómo se llama? un primer vamos a probar si es que sale algún día ¿por qué no salía? ¿qué le pasaba? sale no sale uy huele bien ¿cómo sale? ya bueno vamos a tener que ocupar así nomás ver pollo ¿por qué? ¿cómo sabía? bueno ya vamos a echarlo acá deja la cara dejaría como la piel seca y eso es importante para hacer el maquillaje porque para que quede sequita y no quede brillante me gusta me gusta lo voy a estar probando así que nada por aquí tenemos un guajing emergency ampoule también puede ser como porque te deja seco por aquí tenemos otro aceite de marihuana tenemos dos aceites iguales por aquí tenemos un aceite de pelo aceite de pelo para evitar la caída del mismo wow ¿crees que debería probarlo amor? igual estoy pelada huele a señora de edad ¿verdad? huele a a señora de edad pero yo lo probaría porque aquí sale gente calva literal y con muchos pelos no sé si se verá por aquí tenemos este que es un nicotinamide colágeno face serum para la cara este viene sellado vamos a verlo tenemos un serum es bastante espeso wow es muy espeso vamos a olerlo bueno casi igual que los demás habría que probarlo por aquí tenemos esto es un premium ray full spectrum ¿qué es esto? también es un aceite de marihuana miren tengo esto que bonito me gusta la presentación también bien locochona una cremita ¿para qué será? pues habría que investigar rico olor me gusta cállense por favor ricolina ricolinistruquis como diría tanta madre por aquí tenemos tenemos mucho aceite no este es del seba por aquí tenemos aceite de aloe vera que es un serum aceite de aloe vera es un serum serum facial es un serum es un serum facial igual que los demás exactamente la misma presentación tenemos también un serum de granada que rico es que es súper buena para la piel la granada la misma presentación que los demás la verdad tengo ganas de probarlo porque son muchos son muchos serum no sé si afectará es que uno se ponga diferentes serums todos los días pero podríamos estarlo probando en la reshoshada ¿me entendí? por aquí tenemos novedad otra crema esta crema en tres días te pone más blanca o sea no se supone que te aclara la piel pero no cacho vamos a probarla aquí quizá me pone blanco al tiro huele divino huele como a rosita hoy chiquillo hace como cuatro días Sebastián me puso ese tatuaje ahí y por más que me baño no me sale y si me he bañado ¿no es cierto amor? me he bañado como cinco veces desde que me lo puso huele bien pero se supone que no de efecto al tiro huele tres días dice así que nada vamos a ver qué pedo lo que sí huele bien 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 huele como talco de bebé me gusta por aquí tenemos estas dos cremas que remueven el feyo el feyo que remueven el bello facial a mí en lo personal me da un poco de miedo usar estas cosas ya pero es porque yo soy así deberían probarlo déjenmelo en los comentarios también tres minutos depilación rápida wow no sé cuando yo era chica una vez me compré una de esas cremas me dio un poco de alergia ¿cachai? entonces deberíamos estar aprobando una piernita ya que tengo las piernas llenas de pelo podríamos estar ocupándola también sería cool ahí vemos una impresión de ustedes y mía también nada más que decir por aquí tenemos una peeling gel for face and body 30 segundos y remueve de la piel ay remueve la piel así y que hay sin piel huele bien es de argan el aceite de argan hay muchas cosas de aceite de argan y la verdad me tinta me tinta caleta pero están ocupándolo por aquí tenemos un serum pero de cabello eso me me tinta bien un serum de pelito tres en uno queratín y coláqueno y argan no sé creo que podría resultar wow huele muy bien lo voy a echar las puntitas ahí mmm sí huele bien tendríamos que ver cómo se usa porque está en inglés y bueno eso aquí put the product on the reach of children no 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 ya después vemos cómo funciona esto porque me gustaría cállense me gustaría probarlo amor mira la gloria la bonita que se calle mira ese estúpido de la boca que se calle vamos a estar lo probando también porque es lo que quedó acá está ahí me tinca rico como que le eché una gotita mi pelo está un poco triste y hay que cuidarlo chiquillos por aquí tenemos un rímel y un lápiz de ojo Maybelline me encanta me gusta este es el de Colossal Spider Effect chale como patas de araña en la cara no sé quién sabe y hay que tener un delineador y por acá tenemos dos delineadores que es el Lasting Drama que es mate negro obviamente pero son plumones me gustaría ver esto porque de Maybelline no había visto plumones creo aquí tenemos este plumón oye es bien lindo vamos a ver miren que cool se puede ver pero es literal un plumón se ve es literal un plumón me gusta caleta la verdad y si es mate está muy bueno me alegra me alegra me divierte y aquí vamos a ver este lápiz los lápices de ojo son muy importantes en el corazón de la mujer bueno y de un hombre también este es el de Colossal Capal ah miren 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 es no es líquido ya está bueno para hacerse en la línea de agua está bien bueno no marca tanto pero marca que es lo importante está bueno para hacerse el adentro la línea de agua sí pero la de arriba me gusta a mí marcarla cállense y por aquí tenemos el spider effect la verdad me tiene cacaleta wow es súper grueso podríamos estarlo probando también quién sabe nada está súper lindo otra pasta otra pasta de diente de carbón activado también debe ser negra me imagino no la vamos a abrir porque ya abrimos una entonces no quiero que se eche nada verdadero está ahí pero este dice que es aclarante bueno hay que probarla no más todo está en probar las cosas porque yo no sé yo no puedo hablar sin saber por aquí tenemos este es un peeling de carbón activado también de bambú es un gel es igual a este pero este es de carbón activado y este es de aceite de argan que dice que se deja 30 segundos en la cara y se remueve ahí una agüita alguna cosita me tinca harto estos necesito cuidado para hacer por aquí tenemos esto que es soothing and mature ah porque hablaba así como un gel pero porque se mueve traerá algo por dentro a ver vamos a ver ah si traerá una cucharita wow wow este es rich in aloe vera tiene 92% de aloe vera lo cual me parece agradable pero no sé para qué es soothing and mature creo que es soothing 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 no sé ¿dónde está el caballero que habla inglés acá? no hay que ver ya también vamos a estar averiguando para qué sirve pero la verdad cool ah por aquí tenemos todos estos eos y la verdad que rico porque nunca había tenido esto me gustaría probar una hora en cámara ¿cachai? voy a probar este que me llamó más la atención que venía como encerrado en un paquete ¿cachai? no sé no sé sorpréndeme eos es suave el empaque qué bonito está explotando todo en la cocina amor te deja un leve colorcito wow huele a rosa no sé si el olor a rosa me encanta pero está muy bonito a ver dice bueno en realidad dice que huele a rosa wow pero está muy lindo está muy bonito ahora vamos a abrir uno de estos quiero saber si tienen color estos también eos hubo un tiempo ¿se acuerdan chiquillos? que estuvieron como súper de moda estos eos estos no tienen color leen este no huele a nada literal o nada vamos a ver si tiene color o olor oh este huele como a leche no sé está bien cumple su función nada más que decir y por aquí me han mandado una steady rose que son unas gomitas básicamente son gomitas para acelerar y fortalecer crecimiento del cabello y uñas y mejora la piel tienen biotina vitamina E cúrcuma vitamina C aceite de coco y vitamina A o sea en verdad tienen puras cosas naturales y huelen una deliciosa gomita pucha nada la rafa igual son 100% natural a base de gelatina vegetal libre de azúcar y crueldad animal más encima son gelatinas que no son veganas oye que súper cool teddy rose todo esto lo pueden encontrar chiquillos en importadora mirá que se lo voy a dejar aquí y en la caquita de descripción vayan a seguirlo porque tienen un sinfín de cuestiones no sé si he estado 3 horas aquí abriendo cosas y de verdad estoy muy agradecida por todos estos regalos evidentemente los voy a repartir con mi mamá y la Cecilia porque que voy a hacer yo con tanto aceite de argán y por último pero no menos importante tenemos estas maravillosas forever son iguales pero de diferente color le voy a dar uno con la Cecilia probablemente la rosada y me quedé con la azul porque ya tengo una pero esto lo voy a dejar de repuesto porque de verdad me sirve mucho y nada este es el fin de todas las cositas la verdad muchas gracias a los chiquillos de importadora mirá aquí porque me han regalado un millón de cosas pero quiero estar probando muchas de estas así que déjenme en los comentarios si les gustaría que probáramos esto y nada se viene un concurso por lo que supe pero yo creo que lo voy a estar anunciando en mi Instagram que se los voy a dejar aquí también vayan a seguirme en Instagram chiquillos allá ustedes se ríen un montón y lo pasamos bien locochones así que nada espero que les haya gustado este video si te gustó no olvides suscribirte al canal déjame tu like ya chiquillos y dejen lo que quieran en los comentarios porque ustedes saben que todos en esta casita leemos absolutamente todo bye babies mother fucker peace tengo mucha hambre y eso que igual tome desayuno hoy día tome desayuno au tome desayuno a las 10 no tengo mucha hambre ahora tengo mucho aceite de verdad allá ahora lo peor de este video es eso de verdad amor ese olor a pollo me tiene como borracha porque huele demasiado bien lo peor de este video